Vamos a más información aquí en el puerto de Acapulco. Mire, le tengo este dato. Hubo reordenamiento de vendedores ambulantes. Es como parte del reforzamiento de medidas preventivas contra la COVID-19. La Dirección de Vía Pública reorganizó a vendedores de artesanías instalados en la plazoleta de La Quebrada. Encabezó el operativo Pedro Ruiz Pita, el titular de la dependencia, quien autorizó y reguló el comercio informal en la vía pública, quien expuso a los vendedores el cumplimiento de las normas sanitarias en la fase roja del semáforo epidemiológico. Los artesanos y vendedores de Bifico reconocieron la importancia de aplicar las recomendaciones preventivas, comprometiéndose a reorganizar físicamente la ubicación de las áreas de venta en esta parte del Acapulco tradicional. El director de Vía Pública, Pedro Ruiz Pita, indicó que inspectores de la dependencia estarán atentos para garantizar que el área de La Quebrada se respete la sana distancia y no exceder el 30% de capacidad del aforo permitido en las vías públicas. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero.